Pero oye han cumplido todos los últimos cuartos se han ido Que no fue igual que el otro año Que todos los últimos cuartos fue que ganaron casa Ese es el problema, todos los últimos cuartos no se han ido El otro año hay parte que se fue con cosas Don Juan Aceptito Juan Aceptito le ganó al parque el otro año Y se llevó al Cooper Se llevó cuatro, dos primeros jugajes Por este año no, este año ha sido diferente Todos los últimos cuartos se han ido Ya va a quedar San Ben ¡Gracias! 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 ¡Gracias!